Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo crear publicidad para promocionar escuelas y universidades para atraer a alumnos, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si eres dueño o dueña de una escuela o universidad, seguramente llevas a cabo varias estrategias para mantener en pie la institución, pero es importante que tengas en cuenta que crear publicidad será algo fundamental para ellas, ya que servirá para promocionarlas de gran manera y lograr que más alumnos se inscriban para llenar las matrículas. Si quieres que esto ocurra, es vital que antes de ejecutar una serie de técnicas, tengas previamente definidos tus principales objetivos. Primeramente debes tener claro a qué población estudiantil quieres atraer, a su vez tienes que crear un programa educativo y analizar a qué competencia te estarás enfrentando para saber sus puntos fuertes y débiles, para que así logres elaborar una buena publicidad. Y por último se recomienda comenzar con una campaña publicitaria de 6 meses antes del inicio de clases, para que el éxito sea mayor. Bien, mencionado esto, hay que destacar las mejores estrategias que puedes realizar, una de ellas consisten en hacer eventos, visitas guiadas o conferencias. Esto tiene como finalidad generar que tanto el futuro alumno como sus padres se sientan a gusto y conectados con la entidad. Otra excelente es diseñar un sitio web, esto porque muchos representantes y estudiantes utilizan el internet como medio para investigar acerca de las mejores instituciones que hay en alguna ciudad. Si te decides por crearlo, es esencial que al mismo tenga toda la información relacionada al colegio o a la universidad, como los datos de contacto, fotografías y videos de las instalaciones, información sobre los maestros y profesores y entre otros aspectos más. Puedes hacer uso de herramientas como Blogger o Wordpress para hacer una página. También es una buena idea que utilices el programa Google Ads para que puedan visualizar tus anuncios en temporadas específicas mientras buscan escuelas o universidades. Aparte de esto, una de las mejoras técnicas que puedes efectuar es hacer publicidad a través de las redes sociales. Con ellas podrás promocionar masivamente debido a que plataformas como Instagram o Facebook son usadas diariamente por millones de personas. Si te abres una cuenta en estas plataformas, puedes subir publicaciones referentes a información de apertura, de pagos, de las instalaciones, de los planes de estudios, entre otros más. Asimismo, y si tu presupuesto te lo permite, puedes realizar visitas virtuales con la VR. Actualmente los jóvenes hacen uso de ella, por lo que será muy factible que hagas recorridos por áreas atrayentes y confortables con este medio tecnológico. Para finalizar, es sumamente primordial que hagas promociones. Los alumnos quieren gozar de una buena educación que los padres puedan pagar. Por eso es notable que realices descuentos en las inscripciones o en las mensualidades. Incluso puedes establecer becas para los mejores estudiantes y así se sientan motivados a tener un buen rendimiento dentro de la institución. Ahora que sabes estas ideas, podrás publicitar eficazmente tu escuela o universidad. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.